Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDía.net Mostrar los resultados que a nivel nacional y a nivel regional ha mostrado la Auditoría General durante este primer año de gestión y de igual manera fijando nuestra posición sobre diferentes temas frente a los cuales hemos hecho pronunciamientos como es el plan de alimentación escolar, como es la no ejecución de unos recursos y de igual manera respecto a una posición que fuimos la primera entidad en manifestarlo que pedimos la derogatoria de la ley de garantías electorales. ¿El Norte de Santander frente a esto cómo está? A ver, el departamento de Norte de Santander digamos que no sale tan mal librado con respecto a otras regiones frente a la no ejecución de recursos. Sin embargo, hay algunos aspectos fundamentales como es el caso de justicia, como es el caso de igual manera en alguna parte de control de participación ciudadana donde han quedado algunos importantes recursos, pero a mí me parece que aquí lo más importante es que las Contralorías puedan presentarle un informe a la opinión pública frente a la no ejecución de recursos que a nivel nacional termina siendo unos recursos importantísimos, cerca de 20 billones de pesos es una cifra muy importante que a nivel nacional se terminó de consolidar y frente a la cual esperamos y aspiramos a que durante el presente año no se vaya a ser superior. Doctor, ¿qué pasa cuando no se gastan estos recursos? ¿Hay alguna sanción para el gobernante, para la administración territorial? Mire, yo le manifestaba al señor Procurador General de la Nación porque nosotros le trasladamos este informe a la Procuraduría es que si bien es cierto la transparencia es uno de los principios de la función administrativa otro es la celeridad. Cuando uno observa que con recursos dejados de ejecutar, por ejemplo, en materia de saneamiento básico se han dejado de construir importantes recursos, importantes acueductos, más de 70 acueductos como el que necesita Mocoa hoy en día o en materia de salud se hubieran podido construir 17 hospitales como el que necesita San Andrés pues a mí me parece que eso es una circunstancia que se tiene y que se debe revisar para que lógicamente se puedan tomar unas medidas pertinentes frente a este tema. Sí, nosotros lo que hemos venido manifestando es una propuesta de reforma integral al sistema de control fiscal el Contralor General de la República, acorde a lo que tuve la oportunidad de conversar con él en el día de ayer estaremos presentando el próximo miércoles una iniciativa frente a lo que debe ser la reforma al control fiscal en Colombia nosotros en este informe de rendición de cuentas lo que hemos dicho es que los resultados del control fiscal pues no son los esperados sobre todo en la medida en la que vienen siendo en este momento evaluados y cuáles ha sido esa medida, el porcentaje de recursos recuperados se anuncia con grandes bombos y platillos procesos de responsabilidad fiscal pero prácticamente he venido manifestando de que los contralores y las contralorías terminan fungiendo como notarios respecto a los recursos perdidos y que no tienen una función, si bien es cierto no pedimos que sea previa si al menos preventiva, que le permita no solamente a la opinión pública sino a los demás organismos de control poderle preguntar al contralor qué hizo para que no se perdieran los recursos porque hoy en día cuando usted le pregunta al contralor frente a qué hizo frente a determinada actuación, pues él lo que le va a decir es mi control es posterior y con preocupación observamos que existen más de 2.300 entidades públicas que llevan más de tres años sin ser auditadas y que ese es un tema que nos preocupa porque se habla de que hay muchísimo control, de que hay bastantes contralorías de eliminación de contralorías territoriales pero uno lo que termina viendo cuando realiza la evaluación general es que no se está realizando el control de manera posterior e inmediata y de igual manera, como se lo manifesté al Congreso de la República y a la Comisión Legal de Cuentas, que el fenecimiento de cuenta queda en un saludo a la bandera no le fenecen la cuenta, el funcionario pasa para otra entidad y posteriormente no pasó absolutamente nada entonces me parece que en ese sentido se debe legislar y se debe reforzar para que existan medidas de choque que verdaderamente puedan mostrar resultados ¿Precisamente cuál es su criterio sobre la eliminación de las contralorías departamental y municipal? Mire, yo siempre he dicho que debe existir una reformulación de las mismas yo creo que eliminar de tajo las contralorías territoriales no es la solución frente a los problemas de corrupción que hoy en día vive el país pero sí he manifestado varias cosas no estoy de acuerdo con que coincida el periodo de los contralores con el periodo del Ejecutivo esto quiere decir que en mi concepto no debe de coincidir el periodo del contralor municipal con el del alcalde igual el del gobernador, el del contralor departamental de igual manera que los contralores deben ser provistos mediante un concurso público de méritos y no mediante convocatoria pública ustedes saben que la convocatoria pública le otorga el factor de discrecionalidad a la corporación pública para que esta de una cantidad de personas que aprobaron el examen pues pueda elegir al que considere me parece que debe haber un concurso público de méritos donde no solamente se tenga en cuenta el carácter técnico sino también la experiencia en el campo del ejercicio de funciones públicas y por último pues hay contralorías que están profundamente débiles hay contralorías que no tienen, tienen una escasez de personal y así como están no tienen razón de ser porque prácticamente para lo único que están es para pagarle el salario al contralor a dos o tres funcionarios y no terminan mostrando ningún tipo de resultados ¿Frente a los PAE qué ha pasado con las investigaciones? A ver, las investigaciones ustedes saben que en el caso del PAE pues las adelanta la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía con base a unos hallazgos que nosotros hemos o no hallazgos que hemos formulado no sino más bien frente a unas advertencias que hemos realizado y de igual manera debo decirles que hemos venido frente al plan de alimentación escolar realizando cuestionamientos en cuanto a la forma y el manejo que viene o sea que yo pienso de manera especial de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe recuperar nuevamente la competencia frente a este programa eso se le trasladó al Ministerio de Educación sin estar preparado no existe una verdadera política pública al respecto aquí el problema existe en que no hay una financiación clara del mismo y que así como está concebido el programa se van a seguir presentando inconvenientes esto debe ser un programa donde se involucre de manera directa a los rectores, a las asociaciones de padres de familia de los colegios y que verdaderamente exista una política pública donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se involucre de manera directa en el tema Hoy en día hay un tema importante en los hospitales de Cúcuta se abre una serie de denuncias a ver, mira, lo que yo quiero hacerles mucha claridad es que la auditoría general lo que hace es el control a las contralorías entonces quien debe responder ahí es el contralor de la respectiva circunscripción ¿qué es lo que ha ejercido el contralor? si el contralor no ha actuado frente a determinadas denuncias o frente a situaciones que se hayan presentado en la respectiva localidad pues entonces la auditoría general entrará a tomar las medidas del caso frente al contralor que no haya actuado por la omisión de sus funciones ¿De qué hallazgos nos puede hablar que conozca aquí en Norte de Santander que es materia fiscal? No, los hallazgos de materia fiscal los ejerce la Contraloría departamental, municipal o la general ustedes saben que la Contraloría General de la República ejerce la vigilancia sobre los recursos de transferencia sobre los recursos del sistema general de participaciones y la Contraloría Territorial, o sea la municipal o la departamental pues la hará sobre los respectivos recursos propios que tenga cada una de esas entidades ¿Cómo tener credibilidad en los organismos de control si los mismos gobernantes de turno son los que los eligen? ¿Cómo van a entrar ellos a investigar a su propio jefe? eso pues deja mucho que pensar Nuevamente entonces manifiesta lo que te acabo de decir que no estoy de acuerdo con la manera y con la forma como se están eligiendo aquí hay un artículo de la constitución que es muy importante que es el artículo 113 ese artículo habla de separación de poderes y colaboración armónica es que el Contralor no debe ser ni amigo ni enemigo del gobernador tiene que ser una persona preparada desde el punto de vista técnico para elaborar con suficiencia su labor y en ese orden de ideas reitero no estoy de acuerdo con que coincidan los periodos con el del gobernador o el alcalde y de igual manera que deben ser provistos mediante una convocatoria de carácter técnico y con ese carácter técnico elegir a una persona idónea que le permita gobernar y que no opere algo que es muy importante la Contraloría no debe operar como un organismo de chantaje sino como un organismo de control ni tampoco como una secretaría de despacho más del mandatario de turno ¿Cómo califican los organismos de control de la región en comparación con otras? ¿Si son eficientes, efectivos o los violentos? Yo diría que a nivel nacional hay un problema muy grande con las Contralorías y repito nuevamente porque como está concebido hoy en día el modelo es imposible que tengan unos resultados importantes entonces si usted me va a decir los resultados yo le debo decir que no son los resultados ideales ¿Por qué? Porque pues lo que uno entra a mirar son los recursos que se hayan recuperado y como está concebido hoy en día el modelo pues la verdad es que el porcentaje de recuperación de recursos es mínimo y no solamente de la territorial sino también de la General de la República por eso esa propuesta de reforma integral al sistema de control fiscal en nuestro país cobra mayor importancia hoy día Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en